A la carrera, por los caminos, su huella va a trazar mi destino En la galera de los cautivos, hoy paga penitencia mi castigo Pero como iba a darte yo lo que tú mereces Si ni mi propio corazón me pertenece Se lo llevo de aquí dejándome esta pena La que robo mi amor Ay, vamos a ver Como iba a darte yo lo que tú mereces Si ni mi propio corazón me pertenece Se lo llevo de aquí dejándome esta pena La que robo mi amor Ay, vamos a ver Como iba a darte yo lo que tú mereces Si ni mi propio corazón me pertenece Se lo llevo de aquí dejándome esta pena La que robo mi amor Ay, vamos a ver Como iba a darte yo lo que tú mereces Si ni mi propio corazón me pertenece Se lo llevo de aquí dejándome esta pena La que robo mi amor Ay, vamos a ver La que robo mi amor Ay, vamos a ver